¡Huchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Chita, 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 bu, tri Chita, 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 bu, bu Corre, listos y en acción Corre, vamos juntos Puedo ser súper veloz Tan rápido como un rayo Chita, 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 bu, tri Chita, 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 bu, bu Chita, 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 bu, tri Chita, 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 bu, bu Uno, dos, tres, cuatro, chita, chita, bu, bu Uno, dos, tres, cuatro, chita, chita, vamos Chita, 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 bu, tri Chita, 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 bu, bu Chita, 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 bu, tri Chita, 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 bu, bu Protejamos nuestro planeta Y arretemos a los villanos Lory y Hamdan Juntos venceremos Chita U Chita 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 U Chita 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 U Chita 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 U Chita 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 U Chita 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 U C Polidino Reino Si activo un código 1 Acquilla de immediato Polidino Policia Dinosaurio Polidino Ante in questa ciudad Segura y en paz En acción, en acción, en acción Polidino En acción, en acción, en acción Polidino A los malos derrotarás, no podrán continuar Polidino, policía, dinosaurio Polidino, mantén esta ciudad segura Reino, enfrenta a Perador T-Rex Polidino, policía, dinosaurio Polidino Pillados derrotarás al fuerte emperador En acción, en acción, en acción Polidino En acción, en acción, en acción Polidino Pero si resistes, lo vencerás El bien siempre vence el mal Polidino, policía, dinosaurio Polidino Antén esta ciudad segura ¡Me gusta este juguete! ¡Oh, mi robot! ¡Alto ahí! ¡Vamos, policías! ¡Atrapemos al ladrón, rápido patrulla! ¡Atrapemos al ladrón, valientes policías! ¡Ay, aún me persigue! ¡Tentante! ¡Ja, ja! ¡Wiu, wiu, y en acción! ¡Wiu, wiu, y en acción! Lograremos atraparlo ¡Vamos, policías! ¡No podrán encontrarme aquí! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Helicóptero y motocicleta! ¡Recibido! ¡Sí, señor! ¡Vamos, policías! ¡Ágil, motocicleta! ¡Al cielo, helicóptero! ¡Valientes policías! ¡Lo encontré! ¡Voy por él! ¡Wiu, wiu, y en acción! ¡Wiu, wiu, y en acción! ¡Lograremos atraparlo! ¡Vamos, policías! ¡Ja! ¡No podrás escapar! ¡Wiu, wiu, wiu, y en acción! ¡Wiu, wiu, wiu, y en acción! ¡Lograremos atraparlo! ¡No vamos, policías! ¡Ja, ja, ja! ¡No podrán atraparme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi peluche! ¡Ayuda! ¡Se llevaron el peluche de Hamdong! ¡Vamos al rescate! Aún en ciudades tranquilas puede haber ladrones Defendamos la justicia ¡Vamos al rescate! ¡Detente a tu ladrón! ¡Vamos al rescate! ¡Ciudades seguras! ¡Wiu, wiu, 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 y en acción! ¡Ja, ja, ja! ¡No podrán atraparme! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Autobús al rescate! Nuestra misión es cuídate de los ladrones Defendamos la justicia ¡Vamos al rescate! ¡Detente a tu ladrón! ¡Vamos al rescate! ¡Ciudades seguras! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Ja, ja! ¡No podrán atraparme! ¡Helicóptero al rescate! Acciones maliciosas no podemos tolerar Defendamos la justicia ¡Vamos al rescate! ¡Detente a tu ladrón! ¡Vamos al rescate! ¡Ciudades seguras! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Lo siento! ¡Petente a tu ladrón! ¡Vamos al rescate! ¡Ciudades seguras! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Animalitos! ¡Voy a cuidar de ustedes! ¡Bienvenida al hospital! ¡¿Qué te pasó? ¡Estoy sola y aburrida! ¡Ayúdame, doctor! ¡Nunca salgo! ¡Nunca salgo siempre adentro! ¡Me aburro estando sola! ¡Te tocaré la flauta! ¡Sala bailar! ¡Bienvenida al hospital! ¡¿Qué te pasó? ¡Se me rompió la cola! ¡Ayúdame, doctor! ¡Se desprendió! ¡Se me zafó! ¡Me asustó la flauta! ¡Saito se rompió! ¡Oh, no! ¡Eso debe doler mucho! ¡No se preocupen! ¿Por qué? ¡Todas las lagartijas! ¡Cambian de cola! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡Tendrás una nueva! ¡Dotón! ¡Muchas gracias! ¿Qué voy a hacer? ¡Perdí mi colita! ¡La buscaremos juntos! Busquemos juntos La cola del gatito Jocus Pocus Tidibus Larga y débil Cola de lagartija Esponjosa cola de gatito Cantemos Jocus Pocus Tidibus Encontramos la cola del gatito Esponjosa es la cola del gatito Cantemos Jocus Pocus Tidibus ¡Yo también la perdí! ¡Déjame ayudarte! Busquemos juntos La cola del conejo Jocus Pocus Tidibus Aplanada y firme Cola del castor Redonda y suave Cola del conejo Cantemos Jocus Pocus Tidibus Encontramos la cola del conejo Redonda y suave Es la cola del conejo Cantemos Jocus Pocus Tidibus Cantemos Jocus Pocus Tidibus ¡Puedes encontrar la mía! Busquemos juntos La cola del canguro Jocus Pocus Tidibus Especial y triangular Especial y triangular Especial y triangular Cola del delfín Fuerte y peculiar Cola del canguro Cantemos Jocus Pocus Tidibus Encontramos la cola del canguro Encontramos la cola del canguro Cantemos Jocus Pocus Tidibus Encontramos todas las colitas Cantemos Jocus Pocus Tidibus Cantemos Jocus Pocus Tidibus